Bienvenidos a todos, vamos a arrancar con esta charla webinario explicativo de básicamente qué consiste la ley de blockchain de emisiones, la podríamos llamar. Mi nombre es Camilo J.D.L. Yo soy abogado, trabajo con la ONG Bitcoin Argentina. La ONG hace un montón de actividades educativas, formativas y variadas. Les recomiendo que vayan a bitcoinargentina.org para conocer más sobre el tema. Y hoy en día para charlar de lo que es para mí la norma jurídica más importante en Argentina en cuanto a bitcoin y blockchain y criptomonedas en general, contamos con el ministro de Hacienda de Emisiones, Adolfo Zafram, con Rodrigo Vivar, director de la Agencia Tributaria de Emisiones, Alberto Nicolás Penayo, contador público y especialista en tecnologías blockchain, y Tomás Oliver Lawson, contador y licenciado en Administración de Empresa. Todo este equipo es el que hoy en día está llevando adelante esta ley que ya se está ejecutando en misiones y que me parece que a nivel nacional por lo menos no es muy conocida, sobre todo dada la importancia, porque si bien en cuestiones jurídicas relativas a bitcoin y criptomonedas tenemos varias regulaciones, en general son resoluciones de la UIF o del Banco Central, pero no tenemos nada a nivel legislativo y acá en misiones ya están tan avanzados que incluso ya tienen su ley específica que rige todas estas cuestiones para su provincia, e incluso desde acá, desde el Poder Ejecutivo, ya lo están llevando adelante. Así que la idea de esta charla es cederle la palabra a los oradores, que son quienes pueden contarnos más sobre esto, y que todos nos podamos informar más al respecto. Así que, bueno, muchísimas gracias por ser todo su tiempo y todo su equipo. Adelante, Adolfo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es un gusto participar de la entrevista y como bien lo decía Jamilio, estamos participando junto con Rodrigo Ibar, director de la Agencia Tributaria de Misiones, y Alberto Penallo y Tomás Oliver Lawson, que forman parte de este grupo interdisciplinario que se ha conformado a partir de esta iniciativa que vino de nuestro conductor político, que es el ingeniero Carlos Rovira, actualmente también presidente de la legislatura, que sanciona esta ley, donde de alguna forma le faculta al Poder Ejecutivo Provincial a implementar lo que es la tecnología blockchain y lo que es el régimen de criptomonedas en el ámbito de la provincia de Misiones. Esta iniciativa, que como bien lo decía vos, es una iniciativa de avanzada, nos permitió, a partir de las directivas que recibimos del gobernador de la provincia, al doctor Oscar Herrera Aguad, de conformar un equipo interdisciplinario. Como verás, tenemos funcionarios de distintos organismos que venimos trabajando de manera integrada para justamente dar aplicación a esta ley. La ley en realidad tiene tres grandes componentes que los enumero y después a lo largo de la entrevista lo profundizamos. Uno es la implementación de tecnología blockchain en lo que es los procesos de la administración pública. Sí, acá me detengo un ratito porque lo que quiero explicar es que lo que se buscará es despapelizar el funcionamiento del Estado a través de los trámites digitales, expedientes digitales, con soporte en tecnología blockchain. Por supuesto, esto significa también hacer un trabajo de concientización en la población de las ventajas del uso de esta tecnología. El segundo aspecto de la ley tiene que ver con la puesta en marcha de un régimen de criptomonedas, algo que vemos que en el mundo está proliferando, en nuestro país también están funcionando, así que un Estado subnacional también podría hacerlo. Y el tercer aspecto tiene que ver con el uso de los créditos de la emisión de token para los créditos de carbono en el marco de una provincia ecológica sustentable como somos en Misiones y que estamos trabajando justamente para obtener un reconocimiento económico por este cuidado que hacemos al medio ambiente. Excelente, excelente. Buenísimo. La ley habla de un programa misionero de innovación financiera con tecnología blockchain y criptomonedas. Ese es el nombre oficial. ¿Cómo surgió la idea y en qué consiste, más allá de estos tres pilares que claramente identificaste? Bueno, la idea, como decíamos recién, surge a partir de nuestro conductor político, el ingeniero Rovira, que desarrolla y presenta este proyecto de ley el año pasado en la Cámara de Representantes, donde la estuvimos trabajando en el seno de las comisiones de la legislatura y en mayo de este año tuvo su sanción. A partir de la sanción, ahí sí ya comenzamos a trabajar con mayor celeridad, lo veníamos haciendo. Ya el año pasado, inclusive, hemos hecho varias capacitaciones, varias jornadas de concientización y difusión de lo que son las criptomonedas, de lo que es la tecnología blockchain. Hemos tenido a lo largo del 2019 y 2020 la presencia de algunos especialistas en la materia de la provincia que venían justamente a dar soporte a este camino que queremos transitar aquí en la provincia de Misiones. Ah, excelente. Me pareció muy interesante lo que decís que explicaban, hicieron concientización sobre uso de criptomonedas y esta tecnología. Me parece particularmente interesante, sobre todo cuando uno ve continuamente las resoluciones del Banco Central, que todo el tiempo están tirando miedo en contra de las criptomonedas. O sea, está bueno tener gente que puede ver la otra cara tal vez de la misma moneda, valga el chiste. Eso está muy bueno. Y respecto de uso de blockchain para despapelizar, ¿no? En los expedientes públicos. La idea es, ¿qué es? Bueno, digitalizar es una cosa, pero blockchain es otra. La idea es que empiecen a avanzar por los dos caminos al mismo tiempo, en pos de despapelizar y al mismo tiempo brindar una especie de, no sé, seguridad jurídica que tal vez se puede lograr con algunas blockchains que sean inmutables. Va por ahí. Sí, sí. Tal cual. Yo ahí le pediría a Rodrigo que por ahí explique un poco mejor cómo viene trabajando la agencia tributaria con lo que es el uso de la tecnología de blockchain. Ah, agencia tributaria. Excelente. Buenísimo. Rodrigo. Bien, bien. Gracias, Adolfo. A ver, si bien la agencia tributaria es quien está llevando adelante este desarrollo que ahora enseguida vamos a comentar, es un gran equipo provincial, ¿no? Donde realmente la renovación, que es el espacio político al cual pertenecemos, es un gran equipo, ¿no? Donde los diputados nos han dado esta herramienta jurídica para que nosotros desde el Ejecutivo podamos llevar adelante y, bueno, desde la agencia tributaria el equipo está muy orgulloso de poder llevar al frente estos desarrollos. Sí. Quisiera detenerme por ahí un poquito en lo que decía Adolfo antes de desarrollar este tema de la despapelización y blockchain, que en cuanto a la concientización, ¿no? Que si hay algo que en Misiones hemos aprendido es que todo cambio tecnológico siempre tiene que ser acompañado a un cambio cultural y muchas veces este cambio cultural es el que más cuesta, ¿no? Y por eso es que a través de charlas, de capacitación, de difusión, de hablar cara a cara con el millonero, hemos podido ir incorporando de a poquito todos los nuevos conceptos que se desarrollan en esta ley de innovación financiera, ¿no? Y esto también se relaciona mucho con que desde la presidencia de Cámara se impulsa la economía del conocimiento, ¿sí? Esto es una mirada estratégica de la política millonerista que planifica a largo plazo, siempre pensando en la conjunción de actividades que son muy diversas, pero siempre tienen dos elementos en común. Uno es el uso intensivo de la tecnología y por el otro lado es la formación del capital humano de quienes van a ser nuestros líderes del futuro. ¿Y quiénes son estos? Son nuestros jóvenes. Y Misiones en ese sentido cuenta con una gran ventaja, porque el 42% de nuestra población es menor de 18 años y el 70% menor de 40 años. Entonces nosotros desde la provincia tenemos iniciativas como esta, por ejemplo, la aceleradora de talento, donde acá estudiantes de la carrera de ingeniería, de ingeniería en sistema, de electrónica, electromecánica, se suman a un programa donde se acelera el paso de los libros a una realidad en materia del desarrollo de nuevas tecnologías. Y una realidad misionera, porque acá tenemos una forma ágil de trabajar. Y es así como actualmente ya hemos pasado a una segunda etapa. La primera era la difusión y la segunda es el desarrollo real de lo que se está haciendo. Y desde la agencia tributaria y este equipo provincial que lleva la blockchain en la provincia adelante, estamos desarrollando el proyecto de ciudadano digital, el CID Misiones. ¿Qué es esto? Es una plataforma que, en resumen, tiene dos grandes beneficios que le va a traer al misionero, al argentino o cualquier ciudadano del mundo que desee o que necesita hacer algún trámite en misiones. Que es, por un lado, valida la identidad digital del misionero en blockchain. Y por el otro lado, genera un portadocumento que va a permitir la transmisión y el almacenamiento de los documentos en la blockchain. Entonces, por ejemplo, alguna empresa, una persona física, una persona jurídica que desee darse de alta en la agencia tributaria Misiones, va a poder hacerlo directamente desde la comodidad de su casa, de su oficina administrativa. Pero no solo esto, entrando a esta plataforma de CID Misiones, si necesite hacer un ejemplo de un carnet de pescador en el Ministerio de Ecología, entrando desde la plataforma de CID Misiones, va a poder ingresar por la plataforma de CID y le va a redireccionar a la página del Ministerio de Ecología, pero ya con la identidad digital validada. Y fíjense, acá quiero resaltar más que un tecnicismo la filosofía de trabajo y el ordenamiento, el orden que lleva adelante en materia tecnológica la provincia. Porque a nivel nación, por ejemplo, ¿qué hace AFIP? CID Misiones tiene su base de datos y dice, no, estos datos son míos y lo abraza. Y Renaper tiene, no, estos datos son míos y lo abraza. Y el ANSES, no, estos datos son míos y lo abraza. Y nosotros lo que hacemos es tratar de tomar los datos de AFIP, de ANSES, de Renaper, y ya validarlo. Pero validarlo todo en una sola plataforma, cosa que el usuario, entrando en una sola plataforma, valide su identidad para realizar cualquier tipo de interacción con cualquier ministerio a nivel provincial y, por qué no, más adelante a nivel municipal. ¿Y cómo va a ser la operatoria? La operatoria va a ser que el usuario va a cargar los documentos necesarios o la documental que sea necesaria para realizar el trámite respectivo en esta cartera de documentos, en este portadocumentos, y el organismo respectivo va a subir a este portadocumentos de este usuario el certificado de alta en el impuesto a los ingresos brutos o en la exclusión a cualquier impuesto, o le va a enviar a este portadocumentos el carnet de pescador, por ejemplo, en el caso que decíamos recién. Entonces, esta es la base y este es el principio, el origen de la verdadera digitalización, donde la idea siempre es buscar la simplicidad y la experiencia del usuario con cualquier trámite que desea realizar en la provincia de Misiones. Claro, no, excelente, excelente. La idea de una mesa de entrada digital única, donde el ciudadano tiene todos sus documentos, o sea, todo lo que el gobierno tiene sobre él, lo puede tener a mano de un solo lado. Esa es la idea. Es impecable. Ojalá lo puedan llevar adelante. Próximamente ya vamos a estar lanzando el primer desarrollo de CID Misiones, que es el alta en la agencia tributaria Misiones. Y esto, por supuesto, hay que tener paciencia. Es progresivo, ¿no? Todo desarrollo tecnológico lleva, como decíamos hoy, capacitaciones, por supuesto, un cambio cultural y el tiempo respectivo que llevan los desarrollos. Claro, claro, desde ya. Y no sé si vos, o tal vez algún otro de los oradores, nos puede explicar cuál sería la relación entre esta creación de esta base de datos con identidad digital y que junta toda esta información de diferentes bases, como bien explicabas. Pero, ¿cuál es la relación con blockchain? O sea, ¿por qué utilizar blockchain y no simplemente que sea otra base de datos, pero con estas comodidades para el ciudadano? No, y blockchain, si me permiten, Adolfo, Tomás y Alberto, y si quieren agregar algo también. La blockchain, porque la blockchain nos da justamente esta seguridad de que todos estos documentos son inviolables e inmutables. Es decir, que no se pueden alterar de ninguna manera, dado la seguridad que nos da la blockchain. Imagínense, yo como usuario digo, le estoy dando mi dato al Estado. ¿Qué van a hacer con mi dato? ¿Se entiende? Nosotros, a través de la blockchain, lo que podemos hacer es darle esa certeza de que ningún tercero va a poder ver ni utilizar los datos. Solamente el organismo al cual el usuario, por ejemplo, en este caso que decíamos, los dos ejemplos, va a ser la Agencia Tributaria Misiones o el Ministerio de Ecología, quienes van a poder ver los datos que el mismo usuario ha cargado. Claro, porque el usuario pide un permiso y al pedir un permiso, le autoriza que el Ministerio que tenga que dar ese permiso pueda ver cierta información relativa al mismo. Esa es la idea. Totalmente. Y esa seguridad la da únicamente la blockchain. Y por eso nosotros hemos desarrollado esta plataforma, la estamos desarrollando en la blockchain. Ok, ok. No sé si alguien más quiere ampliar sobre el tema. ¿Alguno de los otros oradores? No, por ahí tratar de dar un poco la identidad, validar la identidad de la persona, de la ciudadano en blockchain, te da eso, ¿no? Eso de la inmutabilidad y la inviabilidad, que te da la certeza de que nadie va a utilizar tus datos para hacer algo que no esté dentro de los objetivos dentro de Ciudadano Digital, ¿no es cierto? Bien, y yo sí, por ejemplo, el día de mañana, cuando esto esté totalmente desarrollado y en producción. Yo como ciudadano, me parece que también tendría la ventaja de que si alguien me pregunta, no sé, si tengo un permiso de pesca o no, sin problema alguno, ir y demostrárselo de forma fehaciente. Sí, a través de una wallet, que puede ser una app o una página web responsive, ¿no? Es decir, totalmente digital, eliminamos el papel totalmente. Excelente, excelente, buenísimo. Y bueno, podemos avanzar un poco más, si quieren dejamos un poco blockchain. Y la otra parte de esta ley trata sobre criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa con las criptomonedas? ¿Qué es la parte de la ley, más allá de esto de educación y de formación y del cambio del paradigma cultural? ¿A qué apunta la ley con criptomonedas y qué se está haciendo al respecto? Bueno, si me deja, si me permiso Adolfo, voy a responderlo yo. Estamos en una etapa de definiciones técnicas que nos permiten terminar de moldear, si se quiere, la criptomoneda que quiere lanzar la provincia. En este sentido, manejamos dos opciones. Una es una stablecoin, que obviamente va a estar indexada a divisas extranjeras, a una o varias, y a sus fluctuaciones inherentes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nos da un poco la seguridad en contextos inflacionarios, y también por ahí incentiva un poco el ahorro, por lo que vemos una opción bastante viable. Y la segunda opción es una criptomoneda tradicional, ¿no es cierto? Que tiene sus fluctuaciones del mercado, que es un poquito más volátil, o bastante más volátil, pero también hay compensaciones por el riesgo que se corre, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos, el equipo y la provincia quiere agilizar un poco la economía provincial, y también que haya una integración regional, es decir, atravesar un poquito la frontera, y utilizar este activo de cambio para hacer cancelaciones de obligaciones. Entonces, el Estado comienza proveiendo algunas facilidades, algunas herramientas, para que haya una penetración de las criptomonedas, y también de la utilización, por ejemplo, por la cancelación de obligaciones tributarias, aceptándolas como medio de cambio a las criptomonedas, ¿no es cierto? Excelente, excelente. Bueno, interesante la idea, porque la única stablecoin que yo conozca al menos, que quería tomar valores estables de una canasta de monedas, fue el fallido proyecto Libra de Facebook, pero que fue fallido por motivos políticos, y acá lo más duro también es lo político, no es la cuestión técnica, ¿no? Pero sería, pensando en voz alta, sería como una especie de cuasi moneda, como en su momento fueron las monedas provinciales que se emitieron, los patacones, le copa, algo así, sería por ese lado, pero que busque ser estable, en vez de contra el peso, como los le copa y patacones, contra una moneda extranjera. Claro, el tema... Dentro de la primera idea, ¿no? Claro, la idea de utilizar una stablecoin, como dijo Tomás, primero que nada fomentar el ahorro, utilizar una... generar una... brindarle una herramienta al ciudadano misionero para que pueda proteger su ingreso y generar una dinamización de la economía local y a nivel regional. No tanto el término cuasi moneda tiene unas connotaciones negativas en nuestra sociedad específicamente. Nosotros lo que buscamos es, en realidad, una herramienta que en esta forma se... en este caso toma la forma de un criptoactivo para facilitarle la vida al ciudadano misionero, para mejorar la calidad de vida del ciudadano misionero. Ese, desde el principio, fue el principal objetivo de esta ley. y en este caso se ve reflejado en una herramienta para captación del ahorro y una herramienta para facilitar la transacción y hacer ese... ¿Cómo se podría decir? Esa transición de la economía informal a un punto intermedio que no sería... no llegaría a ser la bancarización total, sino sería un registro intermedio. Por lo menos ya tenés los datos de la persona y podés hacer una trazabilidad de las transacciones. La idea también de esto es utilizarlo como una herramienta de inclusión financiera. Como demostró el IFE el año pasado, con el tema de la gente que iba a cobrar al correo porque no tenía cuenta bancaria, a nivel nacional y en la provincia también, tenemos un nivel de bancarización no muy elevado. La idea es utilizar esto como una herramienta para combatir esa informalidad y a su vez desarrollar lo que puede ser capital humano que se va a ver involucrado en el desarrollo de estos proyectos, de estos criptoactivos, para también darle una herramienta al ciudadano misionero para que el día de mañana se sustente solo. Justo hoy leía que entre septiembre del año pasado y julio de este año la demanda de empleos relacionados con criptomonedas o con blockchain se incrementó casi un 120%. Nosotros no somos ajenos a esa situación y también somos conscientes de cómo esta puede ser una herramienta de generación de empleo y para mejorar la calidad de vida de los misioneros. Por ahí leía un poco lo de si solamente se utilizarán misiones o no. La idea es por ahí atravesar un poco las fronteras, pero obviamente tenemos que tener una implementación segura primero en la provincia para después lanzarnos un poco más abarcativos. Claro, claro. Y tomando la segunda idea de la moneda, no la respaldada en forma un cripto estable, sino un token emitido por la provincia. ¿A ella barajaron cuál sería el respaldo de la misma? ¿Como un respaldo en bienes físicos o alguna otra especie de respaldo jurídico? Sí, justamente lo que se barajó. O sea, nosotros tenemos varias alternativas sobre la mesa. Hay algunas que no están tan fijas, otras que están un poco más presentes de manera más consistente, pero todavía no lo tenemos específicamente definido. Es algo que está en análisis, no es algo que nos tomamos a la ligera por algo que está consumiendo tanto tiempo. Y bueno, eventualmente, una vez que tengamos una respuesta una respuesta concreta para esa situación, será de conocimiento público. Desde luego, excelente, excelente. Hay gente que está preguntando y tiene dudas en generales de, imaginando, ¿no? El día de mañana que salga esta cripto, ¿cómo sería la cuestión jurídica y posibles contradicciones, ¿no? Entre la normativa misionera y las normativas a nivel nacional? Que no son muy amigables hoy en día con respecto al cripto en general. Bueno, ese, justamente, el otro día estábamos hablando sobre la posición del Banco Central en relación a una moneda de un peso digital y las distintas regulaciones que proponen los distintos organismos en relación a las criptomonedas, que generalmente son el... Tiene un enfoque restrictivo o un enfoque de... Con fines recaudatorios. Hay que... O sea, es remarcable que, por ejemplo, Córdoba ya tiene dentro de su... Tiene considera dentro de su ley las transacciones con criptomonedas. Pero simplemente a los fines de recaudar ingresos frutos. Nosotros lo que buscamos es incentivar el ecosistema de blockchain en la provincia. En relación a lo que sería el Banco Central, eso ya lo podría contestar mejor el ministro, que él tuvo un intercambio interesante en relación a eso hace un par de años con un economista y me parece que el ministro va a poder contestar mejor eso. Bueno, a ver, hoy por hoy las criptomonedas no son... Hasta ahora no son materia de regulación específica del Banco Central porque son activos digitales, no son monedas. O sea, tienen el nombre de criptomonedas, pero en la legislación, en la normativa, son un activo digital, como puede ser las acciones de una empresa, los bonos de obligación de negociables, fondos comunes de inversión, pero en vez de ser emitidos bajo la forma tradicional, son emitidos bajo la forma de la tecnología blockchain como una criptomoneda. Entonces, hoy, mientras no exista una legislación nacional que regule el tema, y esperemos que la normativa nacional no busque de alguna forma imponer un corralito a la cuestión porque la verdad es que es muy difícil. Hoy en el mundo hay más de 5.000 criptomonedas y ningún país ha logrado normatizarlas. Al contrario, uno ve como países como China o India, al contrario, están buscando emitir su propia criptomoneda. Entonces, creo que el camino es tal vez regular en el sentido de todo lo que tenga que ver con normativas sobre prevención del lavado de dinero, financiación de actividad del terrorismo, por supuesto, que las criptomonedas no permitan o faciliten ese tipo de transacciones. Regular tal vez las auditorías de las criptomonedas porque ya han habido casos donde inclusive propias criptomonedas estables dejaron de serlo porque no cumplieron con las pautas de tener el respaldo en los activos que decían que tenían y eso también genera crisis de confianza por parte de los consumidores, pero creo que una normativa que busque limitarlas o que busque restringirlas no va a surtir efecto porque vamos a estar invadidas por las criptomonedas internacionales. Entonces, creo que si hoy es muy difícil aventurar qué tipo de legislación nacional podría existir y en ese caso ver cómo se compatibiliza con nuestra ley, creo que lo más razonable sería una norma que vaya una norma nacional que vaya en lo que recién explicaba. Y nuestra normativa lo que hace es facultar al Estado Provincial a trabajar en la materia, algo que en vez de como hizo Córdoba de querer cobrar impuestos sobre criptomonedas, sino que al contrario fomentar su uso en un marco por supuesto responsable y que le dé confianza al usuario con su vida. Claro, sí, sí, totalmente. Y justo mencionar la cuestión internacional y no puedo dejar de destacar que mañana entra en vigencia Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, en un país entero. Ese es un camino muy diferente a, pareciera, que los que están tomando todos los demás estados. ¿Cómo lo ves? ¿No lo ves como algo posible? Tal vez como una solución a los problemas de la moneda argentina este reconocimiento de Bitcoin como moneda de curso legal. A ver, creo que son las criptomonedas, por ahí le pido después a mis compañeros que por ahí complementen, no solucionan un tema macroeconómico, no solucionan un problema macroeconómico con una criptomoneda, pero lo que sí sirve es, permite realizar transacciones, facilita transacciones, baja los costos de las transacciones por sobre los mecanismos que hoy conocemos, ya sea mecanismos bancarios, que hasta inclusive bancarios como transferencias electrónicas y demás, pero no creo que una criptomoneda pueda resolver un tema macroeconómico que tenga que ver con el uso del peso, ¿no? Es más que nada el agregar una nueva forma de pago, una nueva forma de hacer transacciones que reduce los costos tanto para los usuarios como para las empresas y que por supuesto es rápida, sencilla y confiable, ¿no? No sé si Alberto, Tomás o Rodrigo quieren agregar algo más sobre eso. Justamente en relación a esa esa famosa ley de El Salvador que está ahora está generando bastante bastante revuelo en la propia comunidad de El Salvador por los planteos que se están haciendo de los pagos en pensiones con esa con Bitcoin y la volatilidad de la moneda todo ese tema. Como dijo el ministro no hay soluciones mágicas para para lo que pueden ser los problemas que tenga la pueda llegar a tener la Argentina en relación con su moneda es algo más que tiene en el que influyen otros factores y simplemente el cambiar la denominación o hacer traer una moneda afuera para intentar solucionar ese problema no va a llegar a ningún lado. En realidad lo que lo que hizo El Salvador es justamente como decía al contrario de lo que están haciendo todos los otros países vos tenés por ejemplo la legislación de Liechtenstein que ellos tienen una una normativa muy buena en relación para mí es la mejor que hay hasta ahora en relación a lo que es blockchain y criptomonedas que se enfoca en brindar un marco jurídico al el ecosistema blockchain en sí sin descartar sin restringir el uso o sin limitar los posibles casos de aplicación desde la tecnología de las criptomonedas el caso del Salvador es más que nada desde mi perspectiva es una decisión que podría decirse inclusive un poco irresponsable y un poco apurado para mi gusto no siento que haya habido mucho análisis detrás pero ahí tenés los resultados que se están viendo ahora mucho descontento social mucha incertidumbre económica sin duda causó revuelo les quería hacer otra pregunta para el que la quiera tomar volviendo a la ley sobre el certificado verde si nos pueden contar primero qué es el certificado verde y después cuál es la idea de que se garantice mediante tecnología blockchain bueno un poco el certificado verde viene a ser una compensación a la huella de carbono que tienen por ahí los agentes contaminantes ¿no es cierto? emisiones forma parte en realidad ya no forma parte tiene una idea ecológica tenemos la primera secretaría de cambio climático tenemos políticas realmente sustentables entonces la idea es por ahí que reconozcan un poco el cuidado medioambiental de la serva misionera y nuestros activos ecológicos ¿no es cierto? entonces nosotros seríamos de alguna manera de los compensadores de esa huella de carbono que dejan los agentes contaminantes esa es un poco la idea a través de los certificados verdes es captar la emisión de oxígeno que produce la provincia a través de sus activos ecológicos ¿no es cierto? y por ahí la segunda pregunta no me acuerdo cuál era entonces la provincia básicamente digamos reduce la huella de carbono y como contrapartida lo digitaliza o hace una expresión de esta reducción ¿no? eso es en el certificado y luego el certificado va a entrar en algún circuito ¿qué uso tiene? claro la idea es ¿se descuentan impuestos? o algo utilizar el certificado para lo que podría ser un mercado de carbono ahí está el mercado claro está regulado en Europa como está por lanzar en China o sea siempre está esa contracara de no solamente el certificado sino una especie de bono verde que esté respaldado en ese certificado que se pueda transar y de esa manera empresas que no son no son tan contaminantes o que inclusive llegan a tener una huella de carbono negativa puedan beneficiarse de esa ayuda que le brindan a la sociedad al ecosistema y a su vez que la provincia teniendo más del 90% de la biodiversidad del país tenga un retorno o una recompensa se podría decir por ese trabajo de cuidar la selva de misionera de preservar los parques naturales también para tener fondos para seguir realizando esas tareas porque son tareas que no son gratuitas son costosas y como muchas de las cosas que hace el Estado no tiene un retorno monetario o quizás no directo o inmediato de esta forma lo que se puede hacer es monetizar un beneficio que le damos a los misioneros a todo el país y a toda la región a su vez que se preserva es la fuente de ese beneficio ok clarísimo como los créditos de carbono y un mercado luego con eso exactamente ha violado alguien perdón no no yo digo que por ahí es el costo de oportunidad que tiene la provincia por no explotar esta selva misionera ¿no es cierto? entonces es bastante elevado esa es la compensación por ahí de la que hablaba Alberto y otra cosa es entender que los bonos verdes no es una emisión de deuda porque bonos justamente es una emisión de deuda pero nosotros solamente la provincia quiere una compensación por el cuidado de estos activos justamente por eso se suele decir certificados verdes o créditos más que bonos ¿no? porque lo que tenemos es un activo tenemos valor y es hora de hacer valer a la Argentina y al mundo toda nuestra flora y nuestra fauna es decir no solo los árboles la selva y cuánto dióxido de carbono o tonelada de dióxido de carbono puede llegar a absorber ¿no? y un poco sin entrar tanto en tecnicismo el otro día hablábamos con el equipo y decíamos somos ricos y no lo sabíamos porque y este proyecto misionerista impulsado a la presidencia de cámara nos viene a decir no muchachos démonos dejemos de darle la espalda a toda nuestra flora a toda nuestra fauna esto que decía Tomás de esta compensación ¿no? de empezar a hacer valer lo que realmente tenemos el otro día en el primer gabinete de cambio climático llevado a cabo la semana pasada en casa de gobierno analizábamos algunos números y según Nación nosotros tenemos 34.000 millones de dólares que podemos como activo verde igual estos son números que realmente no se puede comprobar habría que tokenizarlo habría que ponerlo en valor para eso hay que hacer todo un proceso de certificación pero si es un estimativo y es un estimativo que se calculó desde Nación no lo calculamos y esto representa imagínense casi 100 recaudaciones de emisiones 100 recaudaciones anuales de emisiones es este valor a un tipo de cambio vigente ¿no? de 100 aproximadamente es un montón y la verdad que estamos la provincia de Misiones está empezando este este camino ¿no? a hacer valer y a compensar nuestra selva misionera nuestra flora y nuestra fauna y para eso hay un montón de alternativas un montón de alternativas que inclusive pueden involucrar a la comercialización de estos activos a través de las criptomonedas ¿no? o sea el mundo es muy muy amplio excelente bien Camilo no por ir para clarificar la cuestión la emisión de los tokens de crédito de carbono es algo alternativo nosotros para complementar lo que decían tanto Alberto como Tomás Sororio la provincia viene trabajando con empresas que por el acuerdo de París están obligadas a comprar crédito de carbono en el mundo o entidades que lo hacen o empresas que lo hacen por una cuestión de responsabilidad social empresaria ¿no? entonces esto es todo un proceso hay que se contrata una certificadora que tiene que determinar cuántos cuántas toneladas de carbono captura la selva misionera en tantas hectáreas de selva y sobre esa tonelada de carbono estas empresas pagan y hay un mercado que fija el precio que hoy ronda de 30 a 70 dólares la tonelada de carbono esta emisión de los créditos se puede hacer de manera papel o con token de créditos entonces bueno lo que la ley nos faculta es salir de lo tradicional y hacerlo a través de la emisión de token de crédito de carbono clarísimo clarísimo y ahí cierra todo y la otra consulta y esto tal vez es demasiado pronto porque la ley es muy nueva pero la propia ley habla de smart contracts ¿no? estos contratos inteligentes ¿hay alguna idea algún desarrollo algún norte con respecto a uso de smart contracts más allá de todo lo que hablamos hoy? sí justamente en relación a lo que es implementación de smart contracts en el caso de la ley la ley menciona un elemento particular que es utilizar smart contracts mediante la digitalización justamente lo que se busca como sabrán o puede que no lo refrescamos para los que no están al tanto que los smart contracts son programas que se ejecutan en la propia blockchain en el caso de la digitalización estos programas lo que serían es obtener datos de los archivos que están digitalizados los respaldarían en blockchain así eventualmente en un periodo posterior lo que se puede hacer es contrastar esos datos ese hash generado por ese archivo con el hash almacenado en su momento y garantizar la integridad de esa documentación otro un ejemplo de este tipo de implementación es lo que lanzó hace un par de meses el Polo TIC que se sitúa en el parque industrial de Posadas con la emisión de certificados respaldados en blockchain estos certificados se emiten para los cursos de capacitación o las charlas o seminarios que patrocina el Polo TIC y lo que te genera es un certificado con una serie de datos como puede ser el nombre del alumno el número de documento el número de código de identificación del curso y la fecha de graduación que cada uno de esos datos se respalda en blockchain y mediante el escaneo de un código QR que tiene el propio certificado y una plataforma que fue desarrollada específicamente con ese fin a partir del Polo TIC de capital humano del Polo automáticamente se contrastan esos datos con los hashes almacenados en la blockchain fera argentina ese es el primer caso de implementación que tenemos en la provincia y lo que se busca con eso es familiarizar a la gente con este procedimiento con este método de validación para eventualmente ir extendiendo a otras partes como dijo el director son cosas que toman su tiempo porque involucra un cambio cultural involucra una adaptación tecnológica una modificación de procesos hay intenciones de avanzar en lo que podría ser el Ministerio de Educación o el Parque de la Salud con la implementación de blockchain y la utilización de este respaldo para el caso de las historias clínicas o el caso de los historiales académicos pero son cosas que lo tratamos de hacer de la mejor manera posible y eso implica un desarrollo prolongado y un proceso de implementación que buscamos que sea lo menos traumático posible también Camilo hay otros desarrollos que ya están funcionando también que uno es el ordenamiento territorial que te dice las parcelas aunque hay gente que es dueña de parcelas en la provincia entonces te va diciendo qué puedes hacer y qué no de qué manera puedes explotar o de qué manera no puedes hacerlo esa parcela justamente por el cuidado medioambiental que tiene la provincia ¿no es cierto? eso te da un certificado en blockchain te da un QR entonces vos podés mostrar a las autoridades pertinentes el caso y te dice qué puedes hacer y qué no por qué estás explotando o por qué no ¿no es cierto? también el fondo de crédito de emisiones también está pensando en un futuro bastante próximo otorgar créditos a través de MarContra Ah, interesante y hoy se habló mucho de blockchain pero recién se mencionó una blockchain específica ¿no? la blockchain federal argentina mi pregunta es ¿ustedes ya están mirando alguna blockchain específica o están simplemente observando la tecnología y luego se verá sobre qué o cuáles si más de una blockchains va a correr las diferentes cuestiones? Hay un tema en relación a la utilización de de una a la decisión de qué blockchain utilizar en el en el caso particular de la blockchain federal argentina nosotros la utilizamos porque es en para lo que se buscó implementar en su momento era lo más conveniente porque es gratuito no 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 implica mayores complicaciones que la de lanzar Smart Contract y bueno periódicamente solicitar cierto éter de la destilería el tema es que eventualmente si se busca una implementación a mayor escala pueden surgir inconvenientes con la utilización de la blockchain federal argentina lo que se está se está analizando utilizar una blockchain pública el como en su momento se consideró la blockchain de Ethereum que está prácticamente descartada por el tema de la la escalabilidad de los costos que tiene se te van a las nubes bastante rápido entonces está inclusive se está barajando la posibilidad de la elaboración de una blockchain propia como podría ser una blockchain propia que tenga su validación a través de una blockchain pública como podría ser el sistema de que implementa Polkadot ok que te permite realizar una una blockchain privada que tenga un punto de contacto con la blockchain pública en este caso la de Polkadot para validar todo el contenido de la blockchain cada cierto tiempo también se se está analizando la utilización de la blockchain de Cardano la la utilización de EOS pero bueno eso ya dependerá del caso de uso que se quiera dar y específicamente de el el nivel de familiaridad con esa blockchain determinada en ese momento clarísimo no no muy claro bueno creo que ya estamos en horario no sé si quieren me faltó hacer consultarles algo quieren ampliar algún tema que no hayamos charlado sobre todo para que el público conozca este proyecto que les digo desde el punto de vista cripto blockchain y demás está muy interesante y me parece que no tiene suficiente difusión hoy en día no sé si hay algo más que nos haya faltado que alguno quiera comentar yo por ahí agregar en cuanto al marco jurídico que para mí o yo celebro o el equipo celebra que que estemos de acuerdo que siempre que se incorporen nuevas tecnologías de uso masivo debería haber un marco regulatorio que lo respalde sobre todo cuando hablamos de la blockchain y cuando hablamos de las criptomonedas hasta me parece estratégico políticamente que a nivel nacional se pueda regular o que haya un marco jurídico que dé certeza que dé confianza que dé previsibilidad dentro del mundo cripto porque todos sabemos que el mundo cripto es cerrado y uno como país y como provincia tiene que allanar el camino para poder ingresar dentro de este mundo cripto cosa que por ahí en conferencia lo que lo que se dice desde el banco central respecto a las criptomonedas nos cierran ante el mundo y es lo que Misiones está tratando de hacer todo lo contrario que es es a través de este marco jurídico de esta reciente ley sancionada crear un marco de confianza y de previsibilidad en lo respectivo al desarrollo del sistema respaldado en la blockchain dentro de la provincia y encima esta ley es estratégica porque lo que hace es lo que da es un marco muy general de conceptos sin especificar o sin cerrar o sin limitar a una tecnología que es muy cambiante muy innovadora que está que tiene un dinamismo constante y en la que necesita ser construida día a día por todos nosotros gracias a este tipo de conferencia al conocimiento y a este cambio cultural que es una ley que permite un marco regulatorio que si bien da previsibilidad y fija conceptos esenciales no te priva de seguir construyendo día a día en materia de tecnología que es algo que se innova todos los días ¿no? Totalmente Adolfo ¿puede ser que Misiones sea como un faro que ayude a iluminar un poco al resto de las jurisdicciones argentinas en este tema? Sí Misiones siempre tuvo una mirada y eso lo decimos con mucha modestia siempre he tenido una mirada disruptiva y transgresora en algunos temas y en varias áreas ¿no? En lo que es la educación la educación disruptiva tenemos una escuela una escuela secundaria de innovación que no hay en el mundo estamos construyendo el Cilico Misiones para darte un ejemplo de cómo Misiones puede ir a pasos que no se replican en otras provincias en temas que son del uso de nuevas tecnologías el uso de difusión del conocimiento y de alguna forma para poner en claro por las preguntas que veo me ven en claro por explicar cómo estamos en el avance de cada uno de los temas ¿no? En el uso de la tecnología blockchain creo que estamos en el más avanzado lo que explicaba Rodrigo ahí con el ciudadano digital tendría a ser la gestión más avanzada que tenemos en el marco de la ley después viene lo que es el trabajo de la emisión de una nueva criptomoneda que estamos dando recién los primeros pasos yo veía preguntas ahí muy puntuales cuánto se puede emitir o cuál es el sitio cuál es el exchange bueno son temas que están en proceso de definición lo estamos haciendo con el sector privado o sea es una criptomoneda emitida con sectores privados que están interesados en participar y el tercer aspecto los tokens de crédito de carbono lo que menos estamos avanzando porque hasta ahora los avances que hemos tenido con estas empresas vinculadas al pago de los créditos de carbono no piden que sean el token sino que sean con la forma tradicional si lo piden que sea el token bueno ahí tendremos que trabajarlo pero hasta ahora con los que nos hemos contactado no usan la tecnología todavía el token así que por eso ese tema aún lo tenemos en menos desarrollo clarísimo clarísimo bueno pero ojalá tengan muchísimo éxito y de ser así me parece que va a ser una cuestión a la larga por lo menos a la larga a nivel nacional no se va a poder ignorar y por lo menos se va a bajar la persecución que hoy en día tenemos a veces los usuarios y las empresas las empresas también cripto que hoy en día pasa a nivel nacional lamentablemente sí sí es así yo creo que tiene que ver con el hecho de que como decíamos hoy hay que regular el tema pero no hay que prohibirlo bueno puedes tapar el sol con la mano cuando te invade la tecnología cuando te invade la globalización lo que tienes que es regular para que los usuarios se sientan confiados pero de ninguna forma puedes limitarlo o prohibirlo totalmente totalmente bueno les agradecemos muchísimo la charla la verdad que ha sido más que iluminadora está muy interesante conocer algo de esta provincia y algo tan avanzado y realmente disruptivo a nivel jurídico y esperemos que el día de mañana disruptivo a nivel fáctico también estamos atentos en seguir las novedades yo personalmente me encantaría poder utilizar cualquiera de estas cuestiones por lo menos cuando sea una moneda que eso ya va a acceder a la provincia ahí podría utilizarla porque no tengo que hacer trámites como misionero no tengo trámites pero puedo el día de mañana usar la moneda y que encima les digo le pondría yo más fichas que al peso ya de una les digo así que por ese lado te agradezco muchísimo Tomás Rodrigo Alberto y de ya Adolfo y por último les digo que bueno la ONG Bitcoin Argentina queda a disposición para colaborar y ayudar en los que les parezca que podamos acompañar tenemos profesionales de diferentes ramas de la parte técnica que programan abogados y contadores también que trabajamos en el tema día a día así que también a disposición y por último bueno invito a todos los oyentes a conocer la ONG Bitcoin Argentina que también brinda servicios y formación para público en general que quiera aprender sobre estas cuestiones de criptomonedas y blockchain así que bueno hasta luego bueno muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos chau 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 Gracias.